Bueno, pues, yo la vi bien. No tengo problema, ¿no? ¿Tipo 2? ¿No? A ver, si tiene... Y ahorita, ¿se está andando por la mira izquierda o derecha? ¿Derecha, cierto? Sí. Papi, ¿le toca hacer el tutorial o qué? Sí, derecha, vamos. Pero te estoy preguntando como un amigo tranquilo. No podemos desconferirse como un amigo tranquilo. Chiba, de la derecha lo que es. Es una puta tierra de 5 años. ¡Sala, sala! No, sala, sala, sala. Dice que el tiro me va a... ¡Ey, avantándose los dos! No, 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 no. ¡Cállese! Cierra la jeta, boba. ¡Sala, sala, sala! La jeta. Cierra la jeta, amigos. ¡Baba, salita! La jeta es... Dícese de que... ¡Ay, Dios mío! Cuando eres un canino como usted... ¡Dudosa procedencia! ¡Ve, que malga malparido! ¡Este mamá me sigue insultando y me voy! ¡Este mamá me sigue insultando y me voy! ¡Yolo! ¡Este mamá me sigue insultando y me voy! ¡Yolo, yo qué puedo hacer! ¡Controla a su perra! ¡Hasta luego, pa! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ah, bien! ¡Cállese! ¡Teo, siuérame acá! ¡Tedo, siuérame acá! ¡Tedo, siuérame acá! ¡Tedo, siuérame acá! ¿Dónde...! ¡Y a acá porque... ...uno no sabe si don PN de viernes, entonces... ¡Teo puso miedo! ¡Teo sí puso miedo! ¡Teo, ya! ¡Paso obioso! ¡Perdón! 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 ¡No, no! ¡Rafa a apuesta! Vamos, vamos, se nos entraron durisimo Se nos entraron durisimo Se nos entraron durisimo, va Nea Excelente Sante, 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 marico Ey, ehm Ya, tiros Ya, tiros Durisimo, marico, una perra Uy, nea El otro compañero juega Acá tengo una Tres, espalda Arca, arca Ay, no Jolo, fuera de por pasillo Si, si, si Están los dos, están los dos Jolo, que buena, weón Ay Yo lo me dijiste derecha Yo me confié Es que ese man venía por derecha, perdón Pero me llegó por izquierda, bro Por eso, si Mara mía Ay, ya saqué, lo mata Nah, ese man es bueno El compañero Si sabes Un minuto, va Esto se acabó super rápido No Yo, yo, lo veo, lo veo, lo veo No, marica Yo no morí rápido Yo aguanté y maté dos Derecha Vamos Vamos Uy, mira, ¿cómo nos abrieron? No entendí Marica, Santi, hubo un man que mientras yo le decía a Teo Corrío, marico, ya tipo Corrío, así como fútele, pero no Vas a mar, un loncito Oye, alguno se hizo diario de vampiros Pero mi garra no cogía a su mira Marica, no sé, no sé, Santi, no sé No entiendo nada, no entiendo nada Pero pues vean los Exacto ¿Qué personajes tenían? ¿Vean qué personajes tenían? Podían tener un PEM PEM, alguno podía tener una PEM Estaba Ace, estaba IQ Estaba Ivana que se mató Ey, no sé Perdón Me bloqueé Bien, bien, bien No pasa nada Veamos, hay alguna Ya alguien llegó a retador en Latinoamérica Impresionante ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Es como la... El rango más alto, ¿no? Dale, eh, sí El rango más alto Sí, retador ¿Y eso? ¿Y eso lo dice en el juego? Lo notifica Hostia, se me imagino si eres de man No hay Este es muy perra para mí Ahorita hay que rankear un ratito Ok Esa gente prácticamente no tiene vida social Pero... ¿Qué? Le ganan el sitio como en los 10 No, no ¿Qué es que... ¿Qué cositas? No, pero gana Esta, esta mala Mala, mala Esa que no Uy, deja Esta la dejaban libre O esta Pero no la del medio Porque nos pueden dar de esta puerta Oye Ey, ey, guarra 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 Perdón No, esto es un muerto Muerto usted, pendejo A ver el viejo en quien está hablando Escucho pasos Pandroneando En el segundo piso ahí, fijo Colocando carga de cuchilla Cambiando cargador Ey, seis Va por ahí Ay, nea Uy, parce Pero es que... Ay, le disparé, huevón ¿Cómo me ganó el...? Uy, qué mentira No, el pink No, se me tiró Se me tiró el marica de dos Vale, muchachos ¿Dónde está, nea? Pero para el site Ahí hay YOLO, qué bueno, huevón Bah Bien, bien Calma, calma El catéreo está por la otra puerta Por la izquierda, Andrés Ay, qué buena YOLO Gracias a Dios estaba fuera No, seman está picando Seman, ¿por qué pique? YOLO, yo le he enfocado de su espalda Pero el cuidado que... Ah, bueno, sigue ahí ¡Sí, ven! ¡Sí, ven! ¡Vamos, vamos, 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 vamos Marica, del otro lado Porque no había nadie ahí Marica, me entraron O sea, me entraron No, 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 no No, 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 no No, yo sé que ahí no le entraron Salas ¡Hostia! YOLO, seman está dando la vuelta YOLO, qué lindo Marica Qué lindo, qué lindo ¿Vos vas a las... ¿Alas quién eres? ¿Quién eres? Muchachos, solo por presenciar esa play Tenían que jugar otra Por ese placer Me sentí con caramelo Me sentí con caramelo, weón Me sentí con caramelo, weón Me sentí con caramelo, weón Y eso es todo... Esa lo que marcan, weón Nea, eso no estuvo lindo Eso estuvo... Eso estuvo sexy Literal, weón Y sopas Oye, Juanjo No echó la kill Si iba de segundo Nea ¿Por qué había otras diferencias? Bro, pero como Como una asistencia Se más quina kill No, no No, no Dele a dar Toda 75 Son 25 diferencias No kill No 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 A la cabeza creo que sí Creo que sí Además es a la cabeza A la cabeza sería un plus 120 a 120 Sí, 120 120 Juanjo, por favor No te de por defender aquí, bro Aquí Bueno, señor Bueno, mi capitán Estamos listos El yolo Oye, si ganamos esta 4-0 Daríamos aprovechar la racha Cucho Marica Estamos rotos De aquí las 4-0 Red Esta sería la tercera Esta sería la tercera Sí, de acuerdo, vale Atención La posibilidad de la bomba Está comprometida Ay, hijo de puta Que me lo metes, señor Yo pensé que se había ido Y era la de identificación Solo destruimos un drone Oye, Urrego, fortifiquenme eso, porfa Rápido Una localizada por el enemigo No hay el booster Vendrá acá Marica, no puse la cámara No hay nadie 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 Silencio, porfa Este man está muy afuera También Estuv oppressor Muchachos A mí me matan Que era un gran De... Senti, ¿tú hay gente de eso? Franjo, ¿tú hay gente de eso? Hay gente ahí, güey Oy, ove, 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 ove Senti, ove Senti ¿Santi por dónde. Por acá Por acá, por acá, yo lo Yo lo, yo lo, por acá Santi, vayas, Santi, vayas, Santi No sé si están ventanas o algo Pero hay alguien Ok, sí, me rompieron acá Sí, sí, lo da Muerto Buena, buena Amaru, un toque abajo Tengo un ventana, yo lo, un ventana Amaru está abajo, recuerden, cuidado Está tocada, pero... Pongo las toxinas Amaru está en mitad de vida, para que sepan Adelita Amaru, ah, ya la mataron Bien, bien Hombre, ¿dónde estáis? Estoy bien Sí, aunque no ocurre mucho, porque hay una cámara, bro Pero... Buena, buena ¿Dónde está? Está en primer piso Está por acá O en ventana O en ventana Yo lo, una de dos Está en primer piso, o está en ventana No, sí está acá Ah, no, es el pana, perdón Que no tenía visión Perdón, perdón, si no, no tengo idea Ey, pana, pero no, ya los autífonos tienen un plus muy grande Ah, demasiado, nada Vamos a blanquear eso Ay, nada, hace un toque Bueno, 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 bueno Parcel Panitán salió Melo Juega muy bien, la verdad El de la King Cam, ¿no? El Kiris No, ahorita, no, 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 la verdad es que no Ay, bien, bien Oye, bueno, no, no, no Si va la muestra Muchachos así Una ultimita Por favor Ocha Yo la juego Ah, ya está acá Sí, sí Eso está muy sexy esta partida Literal Eh, me amo Eh, ¿con qué juego? No sé, quiero jugar Yo a usted prefiero la ligera de Sofía Yo no, men Yo prefiero cien, mil años la No, es que le pusieron mucho retroceso, Neo Pero yo siento que las ligeras, el retroceso que tiene es mucho más Es que el retroceso de las ligeras es muy horizontal Pero, no sé, se me da bien Y pues como tiene muchas más balas, Neo, se hace prefire a lo que da Hace prefire El dron encontró una bomba El dron encontró una bomba Ahí, mira Sí, veo Ya la que matas, mira Me lo meto con Mountain, ¿o qué? Uy, Neo ¿Por qué me sigue, güibún? No, me lo meto con Mountain, ¿o qué dicen? Sí, pero hay Oryx Estaba consciente Lo tienen que seguir Te acompáñanme, ¿de más? Empecemos desde abajo, Juanjo Yo lo sigo Por ventana Uy, Juanjo, tres tiros para subir la cámara ¡Ey, espontito! Lo sal de gonorrea No, me salvo mi escudo, realmente va porque me lo estallaron Fancy Ah Ahora está allá el... Borrego Lo siento, esta partida se sentadísima Muerto, Eryx, ya no tengo escudo, va Voy Se sentadísimo, Borrego Se saco esta en esta partida Abre, suba escaleras Posto, posto, Pacpesto, ¿quieres ser mi amigo? Oa, posto, pues, pues, yo no sé quién ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está? ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está? Pura derecha Pura derecha, yo le cubro izquierda ¿Están acá? ¡Ey, parce! Un escopetazo en la cara, Juanjo Pum, apunta ahí, apunta y mata, apunta y mata Se lo quita, cachazo, quite cachazo Voy, voy ¡Ay, el mejor tipo de cachazo! Queda un tiro, quedó un tiro Para Yol Nada más quedó un tiro, güey Ahí, la... 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 La violada empezó Yo creo que están en punto los dos Yo le aviso derecha, yo le aviso derecha Yo le aviso derecha Se le viene por derecha Ah, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Yo le aviso, siga, siga por su lado, siga por su lado, siga por su lado, siga por su lado, siga por su lado Yo le aviso izquierda Uy, Yolo Pase por el Zedax Que no No le va a decir el voo Nada, maritas, él no está en la mierda Ayer uno pegaba la pared de la izquierda Antico, al Zedax, corra Ayer uno pegaba la pared de la izquierda Pared, Yolo, te dije Te di la info La granada, la granada, la granada El Zedax fue asegurada La granada Ay, ay, mira, oa Se ha perdido mucho tiempo, rey Yolo Eh Te demoras Bueno Cuidado con la Uf, oa Deje pucharle, oa Ya lo que tengo pronto Ya lo, ya lo tengo Ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo que dará, me No, no ¡No, no! Uy muchachos, esta racha está espectacular Narica 3 Y 2 4 se no respetó, vaya No, ya lo tengo